Ya, entre todo, buenas noches, chicos. Empecemos, ¿ya? A ver. Sigamos con las preguntas. Y a ver, esta es otra preguntita que ha venido también. Nos plantean acá. Recién nacido, ¿ya? Recién nacido. Te dan el dato que es un recién nacido de 32 semanas. Ya, o sea, a tu mente tienen que venir. 32 semanas es un paciente prematuro, ¿no? Entonces, según la clasificación, es un prematuro extremo, ¿no? Prematuro extremo. Muy extremo o extremadamente prematuro. Muy extremadamente prematuro sería menor de 28 semanas, les dije ayer. Ya, pero 32 semanas, la cosa es que es prematuro. Ya, la cosa es que es prematuro. Y, este, bueno, dice que nace el niño. Nace por cesárea, ¿ya? Y presenta, en este caso, una característica que es, como está acá, dificultad respiratoria desde el nacimiento. Entonces, a tu mente tiene que venir lo siguiente, chicos. Si es que un niño o un bebito nace prematuro y tiene dificultad respiratoria, tiene que venir a tu mente que este niño está haciendo una dificultad respiratoria. Pero tienes que saber cuál es la causa. Entonces, para ello vamos a repasar qué posibilidades puedes plantearte tú ante este caso, ¿ya? A tu mente, por ejemplo, si nunca has estudiado estos temas y recuerdas que, por ejemplo, el surfactante pulmonar, ¿no? Que es principalmente un compuesto, una sustancia que te va a ayudar para que haya una buena función alveolar y los alveolos no colapsen. Y, bueno, ese surfactante pulmonar va a empezar a sintetizarse a partir de las 22 semanas hasta las 34 semanas, ¿ya? Eso también me han preguntado. ¿En qué semana se da, se inicia la secreción de surfactante pulmonar o la síntesis de surfactante pulmonar? Es en la semana 22. En el examen vino 22, 24, si no recuerdo, ¿ya? Pero más o menos en ese intervalo. Entonces, si tiene menos de 32 semanas, probablemente el surfactante pulmonar todavía no ha terminado de sintetizarse. Y entonces, por eso probablemente está siendo una dificultad respiratoria. ¿Ya, chicos? Solamente para darle algunos gatitos acá que han venido también y que les pueden preguntar. Es lo siguiente, ¿no? Según la tabla de Kuchesko, ¿no? Considerar la clasificación del recién nacido, ¿no? Por ejemplo, cuando les hablen de peso, ¿ya? Peso en el recién nacido. Lo normal es que tienes que considerar que un niño deberían pesar de 2,5 kilos, 2,5 kilos o 4 kilos en promedio, ¿no? Eso quiere decir 2,500 a 4,000 gramos. Si es que está por encima de 4 kilos, vamos a hablar de un niño acrosómico. Ya, si está por debajo de 2,500, o sea, de 2,499 hasta 1,500, estaremos hablando de un niño bajo peso al nacer, ¿ya? Tiene bajo peso al nacer. Y si tiene menos de 1,500 que han preguntado también, es muy bajo peso al nacer. Pero si es que tiene menos de 1 kilo, el niño será extremadamente muy bajo peso al nacer, ¿ya? Y bueno, acuérdense que menor de 500 ya es aborto, ¿no? Igual que menor de 22, 20 semanas ya es aborto. Ya chicos, consideren esos datos que han preguntado, han preguntado, ¿ya? Y para la edad gestacional, para que recuerdes, es que lo normal es paciente a término, un niño a término de 37 a 41 semanas, ¿ya? Si tiene más de 42 semanas, mayor o igual a 42 semanas, es un niño post-término o post-maduro, ¿no? ¿Sí? Y si tiene menor de 37 semanas, es un paciente, un niñito que es pre-término. Ya, considera, si es que es este prematuro tardío, que es de 30 y, en este caso de 34 a 36, ¿no? Este, prematuro moderado, 32 a 34, menor a 32, muy prematuro, y menor a 28, extremadamente prematuro, ¿ya? Y cuando te abren la relación de edad gestacional con respecto al peso, ¿no? En la tabla de Fuchensko, vamos a hablar esto que también han preguntado. Por ejemplo, hablamos de percentiles. Cuando hablamos de percentil 10 a percentil 90, decimos que es un niño que tiene un adecuado para el edad gestacional, ¿no? Percentil de 10 a 90. Si es que el percentil es por encima de 90, diremos que es grande para el edad gestacional, y si es menor de 10, es muy pequeño para el edad gestacional. ¿Veis, chicos? Ahí les dan algunos datos, algunas preguntas que han venido en exámenes anteriores. Y van a venir, seguro, ¿ya? Entonces, para evaluar dificultad respiratoria, ustedes tienen que acordarse de esta escala, ¿no? Silverman-Anderson, ¿no? Que eso lo usan a diario, ustedes lo usan en el hospital. No si están rotando por pediatría o están rotando, en este caso, en la dermatología. ¿No? Lo usan a diario, ustedes ya lo deben saber. Lo que nunca debes ir a un examen es no sabiendo esta escala de Silverman, no sabiendo el APGAR, no sabiendo la escala de Capurro. Ya, esos tres tienes que saberlo. ¿Ya? Un día antes del examen tienes que repasarlo aunque sea. Tenerlo en tu mente porque te va a venir. Cualquiera de esos tres te viene. Siempre viene. Y si ustedes han visto las preguntas, más bien en preguntas de pediatría y de ginecología, ¿no? Eso son, y cirugía, ¿no? Bueno, ya. El detalle es que para que tú evalúes dificultad respiratoria en el recién nacido, o sea, en el chivolo que recién ha nacido, tú tienes que evaluar parámetros, ¿no? Uno de esos parámetros es el aleteo nasal, por ejemplo. Empezamos de arriba hacia abajo, ¿no? Empezamos desde la nariz. Aleteo nasal, ¿no? Aleteo nasal. Entonces, el aleteo nasal, si es que no hay aleteo nasal, ¿no? Se considera ninguno, se considera un puntaje de cero, como está acá. ¿Sí? Grado cero, un puntaje de cero. Si es que hay aleteo nasal, pero el aleteo nasal es mínimo o es leve o es apenas notorio, ¿sí? Vamos a ver que es un puntaje de uno, grado uno, ¿ya? Y si es que el aleteo nasal es marcado, recontra marcado, va a ser un puntaje de dos, ¿ya? Puntaje de dos. Eso es con respecto al aleteo nasal. Después de la nariz, lo que tienes que acordarte es el quejido expiratorio, ¿no? El quejido expiratorio. Vamos descendiendo. El quejido expiratorio. Si es que no hay quejido expiratorio, vamos a tener como ninguno. Igual, igual que el anterior, ninguno. Si es que el quejido expiratorio se escucha, pero con el fonendoscopio, con el estetoscopio, es un puntaje de uno. Bueno, si es que es audible al oído sin necesidad, tú, de poner el estetoscopio ahí, en el pecho, es, en este caso, puntaje de dos. Entonces, seguimos bajando. Bajamos a la parte sifoidea, ¿no? A la parte sifoidea. Hasta acá. Al sifoide. ¿No? Si es que hay retracción sifoidea, eso ya te quiere decir que hay uso de musculatura. Va a haber, te va a decir que va a haber por debajo uso de musculatura accesoria, ¿no? Entonces, retracción sifoidea. Vamos descendiendo, ¿no? Ya empezamos en la nariz, aleteo nasal, tejido expiratorio, ¿no? Este, ninguno, si es retracción sifoidea, ¿no? Si es que es solo visible, ¿no? Si es mínimo visible o leve, puedes también tenerlo así. Es puntaje de uno, y si es muy marcado, puntaje de dos. Igualito. Acuérdate, este es como si fuera, no hay ninguno, ¿no? Acá lo voy a colocar mejor. Acá es, sí, es como n de ninguno, o sea, de nada, de no. Acá sí, pero acá es leve y acá ya es severo, pues ya. Así mejor para este acuerdo, ¿ya? Ahí lo puedes tener como mínimo visible, perdón, ninguno mínimo o marcado, ¿no? O ya severo. Conforme vas descendiendo, están los músculos intercostales, ¿no? Entonces, si es que hay retracción de la musculatura intercostal, igualito. Si no hay retracción, es un puntaje de cero, ¿ya? Si es que es visible, leve, en este caso mínimo, es un puntaje de uno, y si es muy marcado, es un puntaje de dos. Te das cuenta que conforme va aumentando la gravedad, el puntaje va a aumentar, ¿sí? El puntaje va a aumentar. A comparación del APGAR que hicimos ayer, que la gravedad aumentaba, pero el puntaje disminuía, que era todo lo contrario, ¿eh? Entonces, a confundir. Y vas bajando, y luego vamos a la disociación tóraco-abdominal, el bamboleo tóraco-abdominal, así también lo preguntan. ¿Ya? Si es que es sincronizado, lo normal es que tú veas que un chibolito, ¿ya? Este, se expanda tanto el tórax como el abdomen de forma sincronizada. Eso es lo normal. Pero, si es que está con dificultad respiratoria en inspiración, ¿ya? Va a haber una disociación, en la cual podemos observar que el abdomen se expande, pero el tórax se expande y se retrae. ¿Ya? Se puede expandir, se puede retraer, o va a ser los dos en ese momento. Y si es que es visible, muy visible, es ya la disociación marcada, donde hay una expansión, ¿no? Del abdomen y del tórax se retrae. ¿Sí? Entonces, esos son los cinco parámetros que deberías acordarte de, en este caso, cuando evalúes escala de Silverman-Anderson para dificultad respiratoria en recién nacido. ¿No? Igualito, ¿no? Si es que tiene un puntaje de cero, de hecho, que vas a considerar que el niño no tiene dificultad respiratoria, ¿no? Si es que tiene un puntaje de uno a tres, va a ser dificultad respiratoria leve. Si es de cuatro a seis, ¿no? Vas ascendiendo moderada, si es de siete a diez, es dificultad respiratoria severa. Acuérdate que, por ejemplo, el puntaje de siete a diez en el APCAD era que estaba normal el paciente. Pero si tenía menor de siete, o sea, tenía de cuatro a seis, ya pensábamos en asfixia. ¿Sí se acuerdan? ¿No? Un asfixia leve hacia arriba, que era la severa, ¿no? Entonces, esos datos tienen que ustedes, este, tener en cuenta, ¿ya? Considerar estos datos, ¿ya chicos? Les van a preguntar y les van a seguir preguntando, ¿ya? Acuérdate, de arriba hacia abajo, acuérdate, el eteo nasal, tejido expiratorio, retracción subsifoidea, retracción intercostales o musculatura intercostal. Y la disociación, este, tórapo abdominal, ¿ya? Entonces, para ello, tienes que prestar atención a lo que te voy a dar, a los datos que te voy a decir ahorita en este momento, ¿ya? Este caso, como te había dicho, tiene menor de treinta y dos semanas, entonces sospeche que probablemente el surfactante pulmonar, este, no haya sido sintetizado completamente. Entonces, cuando hay un déficit, hay un déficit de su surfactante pulmonar, como puedes observar ahí, lo primero que tiene que venir a tu mente es que este chivolo probablemente está haciendo un síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, ¿ya? Síndrome de dificultad respiratoria tipo 1. Y eso tiene otro nombre, ¿no? Le dan otro nombre que es más conocido. ¿Cómo se llama? Enfermedad de la membrana yalina. Entonces, este caso clínico es típico de una enfermedad de membrana yalina. ¿Y cómo lo puedes sacar tú? ¿Cuál es el secreto? Es sabiéndole edad gestacional, ¿no? O bueno, claro, en este caso, edad gestacional sobre todo, ¿no? Si es que es prematuro, si es que es a término o es post-término o post-maduro. En este caso, el niño es prematuro. Cuando un niño es prematuro y nace con dificultad respiratoria, lo primero que tiene que venir a tu mente es la enfermedad de membrana yalina. ¿Ya? Y aquí está, mira, grandazo, pretérmino, prematuro, ¿ya? Y, por ejemplo, si te hubieran dicho, en este caso, por ejemplo, que es prematuro, ¿no? O bueno, que no sea prematuro, que sea un niño que está con cuántas semanas. A ver, pongámosle unas, sí, pongámosle 38 semanas. O sea, está dentro del rango de un paciente término, ¿no? O sea, está a término. Entonces, ahí lo que tú tendrías que pensar es en una taquina transitoria del recién nacido. Acá se fue la letra, ¿ya? Aquí es término, ¿ya? Término. O también puede ser prematuro o tardío. También lo consideran acá, ¿ya? Taquina transitoria del recién nacido, ¿sí? Pero la otra que tú tienes que saber, por ejemplo, es en síndrome de aspiración meconial. En síndrome de aspiración meconial hablamos de niños recién nacidos post-término. Entonces, tú sabiendo qué enfermedades o qué enfermedad se produce cuando es pretérmino, enfermedad de membrana yelina, síndrome de dificultad respiratoria tipo 2, taquina transitoria respiratoria, perdón, taquina transitoria del recién nacido, lo que es niño término o pretérmino tardío, ¿ya? Algunos consideran. Es el síndrome de dificultad respiratoria tipo 2. Y si hablamos de post-término, hablamos de síndrome de aspiración meconial. ¿Ya? Los demás, esos tres tienes que acordar, porque esos tres son los que más han preguntado. ¿Ya? Eso lo puedes sacar solamente con la edad gestacional, de forma rápida, ¿ya? De forma rápida. Esos tres tienes que manejarlos y solamente sabiendo la edad gestacional, casi te llevas como el 90% o 95% de la respuesta. Tú ves niño prematuro de arranque, marca enfermedad de membrana yelina. Ves que te ponen que es un niño término, marca taquina transitoria del recién nacido. Ya es lo más probable. Si es que no tienes idea de qué trata la pregunta. Si es el síndrome de aspiración meconial o el SALAM, que es el famoso SALAM, es este mayor, en este caso, de 42 semanas, ¿no? Te van a poner el caso clínico. Entonces, enfermedad de membrana yelina, regresando, tú tienes que evaluar la dificultad respiratoria y instalar con el, con la escala de Silverman-Anderson, que ya lo hemos revisado anteriormente, ¿no? Y, este, va a depender de la gravedad, ¿no? Mayormente estos pacientes son, tienen clínica grave, pues, ¿no? Por el déficit que hace que colapsen los albiólogos. Dentro de su diagnóstico, pueden pedirte la prueba de Clemens, ¿no? Que se hace, o se ve el cociente de, por ejemplo, de la lecitina con la esfingomielina, que está acá, ¿no? Para ver, este, en este caso, el surfactante pulmonar. Artur, recuerda que los compuestos del surfactante pulmonar son los, este, los, en este caso, los fosfolípidos, ¿no? Principalmente es el, el surfactidil, inositol, ¿no? Si no mal recuerdo, es de PPC, ¿sí? Pero, con esta relación te puede ayudar la prueba de Clemens. Prueba de Clemens, surfactante pulmonar, ¿ya? Dentro de la radiografía, estos niños pueden presentar un patrón de vidrio esmerilado, ¿ya? Hay presencia de broncograma aéreo, ¿ya? Y pueden tener pulmón blanco. Si te ponen el caso clínico y te dicen que el niño en la radiografía tiene patrón de vidrio esmerilado, tiene broncograma aéreo, ¿ya? Porque las preguntas se repiten, ustedes lo van a ver. Te dicen, tiene este, pulmón blanco. Lo primero que tienes que pensar es un, una enfermedad de membrana yalina, ¿ya? Y el tratamiento en estos niños es, de hecho, con un CIPAP, con oxígeno, ¿sí? Por la dificultad respiratoria grave. Y como les falta surfactante pulmonar, ¿qué les da? Les da surfactante, ¿no? Intratracial, ¿ya? Bueno, esos son algunos datos generales. Listo. Entonces, ya tienes en cuenta cuando hablamos de un niño cuando es pretérmino, ¿ya? Pretérmino, una dificultad respiratoria pretérmino, ¿no? Te lo voy a volver a resaltar acá para que lo tengas en cuenta. Pretérmino, ¿ya? Pretérmino es menor de 37 semanas, ¿ya? Prematuro. Vamos al paciente término, ¿ya? Acá corrigen, ya acá es término, ¿sí? Término. Entonces, cuando el paciente es término, está a término, vamos a pensar en taquimia transitoria del recién nacido, ¿ya? En ellos, en ellos, el factor de riesgo que está involucrado es que, bueno, en este caso puede haber una cesárea, ¿ya? Una cesárea está metida por ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque, en este caso, cuando uno nace, por ejemplo, por el parto vaginal, nace por la vagina, el líquido que uno está absorbiendo, el líquido amniótico que uno se está tragando cuando está en el útero, cuando uno sale por el parto vaginal, esa estrechez de la vagina va a hacer que el niño pueda expulsar dos terceras partes del líquido que están en los pulmones. Pero, en cambio, si es que tú no pasas por el canal del parto, no vas a generar esa compresión en el feto y el niño puede expulsar por la boca ese líquido. Entonces, ¿eso qué va a generar? Que, a nivel del pulmón, no se dé la reabsorción adecuada del líquido pulmonar. Va a tener que reabsorber más, entonces el pulmón se va a llenar más de agua, por así decirlo, ¿sí? Entonces, el niño va a tener taquimia en las primeras horas del nacimiento, va a tener estertores porque está lleno de, en este caso, de líquido de los pulmones, ¿no? Que no han sido expulsados por no salir por el canal vaginal, sino que el factor de riesgo acá fue la cesárea. Cuando hace cesárea, esa cesárea o esa estrechez de la cesárea sacan el útero, tú ves que el niño no es comprimido, ¿no? Y esa compresión es un mecanismo fisiológico para que el niño pueda expulsar el líquido que traga dentro del útero, ¿ya? Si no va a ser una taquimia transitoria. Como ese nombre es transitorio, ¿no? ¿Qué puedes encontrar? Estertores, ¿no? Y bueno, también aplica el Siberman-Anderson, ¿no? Siempre vas a tener que aplicar eso. Pregunta de examen. ¿Qué patrón radiográfico se encuentra en las taquimias del recién nacido? Radiografía pulmón encharcado, sisuritis, ¿ya? Las sisuras del hígado, del hígado, perdón, del pulmón, va a haber inflamación, sisuritis, por el pulmón que está encharcado, ¿sí? Como va a haber, en este caso, el pulmón va a estar encharcado, por así decirlo, va a haber una hiperclaridad también, ¿no? Hiperclaridad en la radiografía. Pero sobre todo, sisuritis, sinónimo de taquimia transitoria del recién nacido. Y estos niños solamente, como es transitorio, vas a tener que esperar más o menos de 6 a 12 horas, incluso hasta 24 horas, solamente observación. Y si es necesario, oxígeno. ¿Ya? Listo. Entonces ya tenemos pretérmino y tenemos niños término. Luego pasamos a los niños postérmino, ¿sí? Los niños postérmino. En este caso, se dice que uno de los factores de riesgo es que sea postérmino, pues, ¿no? ¿Por qué? Y, bueno, es un embarazo prolongado, ¿no? Embarazo prolongado. ¿Y qué es lo que tienes que considerar acá? Tú cuando estás en un embarazo prolongado mayor o igual de 42 semanas, este, hay una hipermadurez, por así decirlo, del tracto gastrointestinal. Entonces, al haber una hipermadurez, entre comillas, ¿no? Del tracto gastrointestinal, va a haber, este, un reflejo en el cual el niño se va a hacer sus deposiciones. Se hace sus deposiciones, aumenta el peristaltismo intestinal y el niño va a ser más propenso a que se trague el meconio. Es por eso que es síndrome de aspiración meconial. ¿Ya? Por esa hipermadurez va a haber un aumento del peristaltismo. ¿Ya? Entonces, el niño se traga el meconio y el meconio, ¿dónde va? A los pulmones. ¿Y qué te puede causar? Neumonitis química, ¿no? Y ese meconio, como hay surfactante presente, puede inactivarlo también. ¿Ya? Puede inactivarlo. Y puede generar atrapamiento aéreo y atelectasio. ¿Ya? Puede aplicarse aquí la clasificación de Clifford. ¿No? En este caso se puede, se puede aplicar también el síndrome de aspiración meconial. ¿Ya? En la radiografía, pregunta de examen. Pregunta de examen. Radiografía, panel de abejas. ¿Ya? Panel de abejas. ¿Sí? Puede haber neumotórax también. ¿Ya? Pero lo que te estoy resaltando es lo que ha venido. ¿Ya? Y lo que se ha repetido. Te vuelvo a repetir. En enfermedad de membrana y alina, lo que te van a preguntar es vidrio esmerilado. Broncograma aéreo. ¿Ya? O pulmón blanco. En taquina transitoria, el recién nacido, sisuritis. Esto han preguntado, sisuritis. En falán, ¿no? Síndrome de aspiración de meconial, panal de abejas. ¿Ya? Panal de abejas. Y como este meconio, este, este, este meconio podría generar una sobreinfección bacteriana. Por eso se le da como antibióticos, ampicilina y amicacina. Y se le da ventilación mecánica si es necesario. ¿Ya, chicos? Ahora, lo que no deben olvidar es otro también. ¿Qué han preguntado? Si han preguntado, no tanto como esos tres. Es la neumonía neonatal. O la neumonía congénita también la conoce. ¿Ya? Y este es fácil, chicos. ¿Por qué? Porque ustedes van a solamente recordar lo siguiente. Van a recordar los factores de riesgo de la madre. ¿Ya? ¿Qué factores de riesgo puede tener la madre? Mira, si la paciente o la mujer tiene infecciones maternas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, supongamos que la mamá tenga, este, en su canal, en su canal vaginal, tenga el estetococcalactia del grupo B. ¿Se acuerdan? Que les dije ayer. ¿Sí? Puede que tenga, este, no sé, una pielonefritis, una ITU. Los mismos factores de la RPM, ¿no? Parecidos. Tengo una ITU, ¿no? Una estratada, una pielonefritis. Que tenga, este, una infección horizontal dentro del hospital, no sé, una infección materna. Y eso predispone a que esa infección se transmita al feto, ¿no? Al niño que van a nacer. ¿Sí? Entonces, si es que, si en el caso clínico te ponen madre con, con RPM, madre con, con pilonefritis, madre con una infección nosocomial, madre con una infección materna. La cosa que tenga una infección materna, ¿no? Y que, y que presenta dificultad respiratoria, marca neumonía neonatal o congénito. Ya, en el caso clínico acá no te ponen factor de riesgo de infección, ¿no? Pero eso es lo más frecuente. Y, este, ¿qué vas a encontrar? Bueno, disminución del espacio bronquial, cómo están las características. El niño puede estar con distensión, puede tener hipotermia, hipertermia, puede tener rechazo del alimento, está séptico, pero en pocas palabras. Sí, hay elevación de los relatantes de espacio aguda. Y dar los antibióticos que se dan para, para, este, en este caso para séptico natal, ¿no? Como te he dicho, ampicilina y amicocina, pero primero, mejor es ampicilina que amicocina, ¿no? Como ya te expliqué ayer, ¿ya? Y el síndrome de adaptación pulmonar está metido acá en el, en el, en el caso de transitor, taquina transitoria del recién nacido, que también se le conoce como síndrome de dificultad respiratoria tipo 2. ¿Ya, chicos? Listo. Siguiente pregunta. Para el tratamiento del cuadro compulsivo en un neonato, ¿debe usarse? La pregunta ha venido N veces, ¿ah? Siguiente. Este es, este, por repetición hasta por osmosis, chicos, ¿ya? Para convulsiones para niños se da el fenobarbital, ¿ya? De inicio se da el fenobarbital. ¿Por qué no se da el diazepam? Por, por este, porque uno lo puede deprimir, el diazepam te deprime mucho el sistema nervioso central, puede generar depresión del, del respiratorio también. Y también por la gran unión a proteínas, ¿no? El diazepam tiene como 97% unión a proteínas y sinás histérico, hiperbiburbinámico lo puedes afectar. Entonces, ¿qué han preguntado de, de convulsiones en neonatos? Uno, que la clínica es inespecífica, el recontro inespecífico. Por el medicamento de elección, nunca te olvides al fenobarbital. ¿Te acuerdas la misma técnica? Era café, ¿no? Café y fe. Carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas? La remotecnia era quien induce a beber y a fumar, ¿no? Quien induce era la quinidina, inductores, ¿cuáles son? El café, el alcohol, ¿no? El cigarro, el tabaco, y café y fe, ¿no? En este caso, carboacepina, fenobarbital y fenitoína. ¿Qué es lo que han preguntado acá? Fenobarbital, tratamiento de convulsivante de elección. Para neonatos. La dosis han preguntado. 20 miligramos por kilo. ¿Ya? Acuérdate, acuérdate tú en este momento, a tus 20 años, ¿qué fue lo que marcó tu vida? ¿Ya? Para que te acuerdes más o menos, este, ¿viste algún viaje? ¿Ingresaste, no sé? ¿Ingresaste a la facultad? No sé, ¿algo pasó eso de esa edad? Entonces, considera para que no te olvides. 20 miligramos. ¿Por qué? Porque en fenitoína también se repite, es 20. ¿Ya? O acuérdate que 20 es la máxima nota de un examen, ¿no? Aquí en pero, entonces, 20 miligramos por kilo. Esa es la dosis que han preguntado y los anticonvulsivantes. ¿Ya? Se dice que 20 miligramos por kilo en la primera dosis, luego de 5 miligramos por kilo, se ha repartido en dos dosis cada 12 horas, ¿no? Y, bueno, en fenitoína, si es que no responde al fenobarbital, repites otra vez la dosis de fenobarbital. Si no responde, vuelves, pasas, perdón, a fenitoína, ¿no? Primera dosis de 5 a 10 miligramos por kilo de dosis cada 24 horas. ¿Ya, chicos? Como está en la guía del MINSA, ¿ya? No lo digo yo, lo dice la guía del MINSA. O sea, ha seleccionado este medicamento, ¿no? Fenobarbital, intravenoso, que le puede dar intraosis. ¿Sí? ¿Cuánta es la dosis? Te lo vuelvo a repetir, lo han preguntado. 20 miligramos por kilo, acuérdate, 20 es la más nota máxima. ¿Ya? Y acá está, mira, grandazo. Droga de primera elección en neonatos. Entonces, no hay mucho que discutir acá, chicos, ¿ya? Puntual es la pregunta. Se preguntan anticonvulsivante en neonatos. Acuérdate de las F, ¿ya? Fenobarbital, fenobarbital, ¿ya? Y bueno, acá, por ejemplo, este esquemita para que tengas solamente en mente, ¿ya? Y no te olvides, es que ante un episodio de convulsiones neonatales, ¿ya? El fenobarbital es de elección, pues, ¿no? Fenobarbital, ¿ya? En este caso, si es que encuentras la causa, si es por hipoglicemia, si es por hipoglicemia, das glucosa, pues, ¿no? Si es por hipocalcemia, das calcio, si es por magnesio, das magnesio, pues, ¿no? Si conoces la causa. Si no lo conoces, mejor que lo trates con fenobarbital. Y si no cede, vuelves a repetir la dosis, como te había dicho, ¿no? Pero la mitad de la primera dosis, si es que no, pasas a fenobarbital. Más que todo, está estos dos, pues, ¿no? Que te acuerdes. Ya, bueno, si es que no, puedes pasar a ácido valproico, diacepam, bueno, eso ya lo dejas, lo dejas para más adelante. Entonces, acuérdate, diacepam, perdón, fenobarbital es el medicamento de elección para cuadros convulsivos para neonatos. Ya, siguiente. Siguiente pregunta, ¿ya? Seguimos. ¿Cuál es el tumor ginecológico más frecuente que presenta sangrado vaginal persistente? Ya, esta pregunta también la han repetido varias veces y se van a dar cuenta si es que, si es que siguen los siguientes repasos. Es el mioma, chicos. Ya, es el mioma uterino. Es el mioma uterino. Es el tumor benigno, ¿no? Más frecuente. Mira, ¿qué es lo que tienes que tú recordar del mioma? Es un repaso breve y veloz de este tema. ¿Qué? ¿Qué es lo que tienes que recordar tú? Es lo siguiente. Te van a preguntar cuál es el mioma más frecuente, cuál es el que ensangra más, cuál es el que puede generar abortos, etcétera, etcétera. Aquí lo vamos a ir deduciendo. Mira, tenemos un mioma que es un mioma el submucoso. Y como su propio nombre dice, está debajo de la mucosa, ¿no? De la capa del útero, ¿sí? El otro, el otro es el intramural o el intersticial, se conoce. Y el otro es el subseroso. O sea, estamos viendo de adentro hacia afuera, ¿no? Submucoso, capa submucosa, la capa miometrial, intramural, y luego la subserosa. Esos tres son los que tienes que acordarte. ¿Qué hay más? Sí hay, pues, ¿no? Sí hay. Y tú sabes que el mioma, como puedes ver acá, es una proliferación de músculo liso, ¿no? En este caso con tejido conectivo. Por eso que le dan el nombre mal usado, pero bueno, leyomioma, ¿no? También lo pueden mostrar. Perdón, leyomioma, que bien es un nombre de un tumor de célula de músculo liso y el otro nombre es fibroma, creo que era. Fibroma, fibromioma, ¿ya? Fibroma, pero está mal dado este nombre, ¿ya? Y, este, sobre todo esos tres, ¿ya? Pero, ¿qué también tienes que considerar aparte de esos tres? Es lo siguiente, mira a ver. El subseroso, el subseroso que está acá, mira a ver, puede salir cerca a las trompas de falopio y puede ser un subseroso desplazado, o sea, la trompa. Entonces, ya te imaginarás, si es que sale un mioma cerca a las trompas, probablemente tenga problemas de fertilidad esta mujer, ¿sí? Si es que sale, por ejemplo, un mioma, ¿no? Un mioma pediculado o abortivo también, como se le puede llamar acá, que sale por el orificio vaginal, perdón, por el orificio uterino, también puede haber tener problemas con la implantación del blastocito. Si es que sale acá, mira a ver, prolaxado, también puede haber problemas de implantación del blastocito. Es por eso que a estos miomas se relacionan con, se pueden relacionar en un porcentaje con este caso de hipertilidad. Depende de la zona donde salga, pues, ¿no? Y si sale, por ejemplo, en ligamentos anchos, también puede ser, este, intraligamentosos, ¿no? ¿Sí? Y el pediculoso ceroso, que mira, puede crecer hacia la cavidad abdominal, incluso puede generar obstrucción, ¿ya? Entonces, ¿qué de los datos es que, cuáles son las perlas o las pepas que tienes que saber acá? Las características de cada este mioma. Te van a preguntar, ¿cuál es el mioma más frecuente que se ha visto? Son los miomas intramurales. Los miomas intersticiales o intramurales que están en el miometrio, que salen en el espesor del miometrio. Miomas intramurales. Te van a preguntar, ¿cuál es el mioma que sangra más? ¿Cuál es el más sintomático, el que sangra más? ¿No? El más frecuente. Es lo que te están preguntando en este caso clínico, es el mioma submucoso. Son los más sintomáticos, son los que más sangran. ¿Sí? Son los que más ragia pueden tener, ¿ya? ¿Sí? Y los subcerosos, ¿no? En este caso, que es el menos porcentaje. Ya, ese sí, como sale hasta la cavidad abdominal, mira, sale por afuera de la cavidad abdominal, entonces, perdón, fuera de la cavidad uterina, este, menos riesgo de que pueda generar abortos o algún problema de infertilidad, ¿no? Debajo de la cerosa y sale hacia la cavidad abdominal del útero, ¿no? El útero es la cavidad abdominal. Entonces, esos son los datos. Han preguntado, no recuerdo por dónde vi una pregunta que decía cuál era el mioma que sangra más y era el submucoso, ¿no? ¿Cuál es el más frecuente? Han preguntado también intramural, ¿ya? O intra o intersticial, también lo conocen. ¿Ya, chicos? Mira, aquí te traigo otra imagen, ¿ya? Para el que más o menos entiendas los datos que te voy a ir dando. Mira, por ejemplo, tú recuerdas, ¿no? Pregunta de anatomía que han venido de, en este caso, de parte de ginecología. Tenemos la vena uterina, bueno, sobre todo acá la arteria uterina, ¿ya? Arteria uterina. La arteria uterina, ¿qué va a dar? Va a dar rama a qué? Hacia las arterias arcuatas, ¿no? O arciformes o arqueadas. Y eso está en la cerosa, está en la capa de la cerosa. Luego cuando llega al miometrio, se irradian, ¿no? Entonces sería una arteria radial en el miometrio. Pero cuando llegan al endometrio, tú sabes que hay una capa basal, ¿sí o no? Entonces va a dar una arteria basal. Pero va a haber una capa funcional donde van a estar las arterias espirales, ¿sí? Y esas son las que van a sangrar cuando cada mes de la mujer, ¿no? Cada mes que menstrua la mujer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si sabes eso, se supone que las arterias están acompañadas de sus venas, ¿no? Si hay vena arteria uterina, va a haber vena uterina. Si debe haber arteria arqueada, va a haber vena arqueada y así sucesivamente, ¿no? Arteria radial, vena radial, ¿no? Y si es que hay arteria basal, vena basal. Si hay arteria espiral, vena espiral, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Vamos, por ejemplo, para que entiendas, con el color celestito, para que entiendas, el mioma submucoso, ¿no? Yo te dije que el mioma submucoso es el que más sangra. ¿Y por qué es el que más sangra? Pues, como la imagen te está soplando, la imagen te está soplando, mira, el mioma está creciendo hacia adentro, ¿y qué está generando? Compresión venular, las venus, sobre todo, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a generar? Que haya isquemia, necrosis y cuando la mujer menstrué, sangre, ¿ya? Sangre y son los miomas que van a generar más sangrado, mayor sangrado, por la ubicación anatómica, ¿ya? Luego, los intramorales, de hecho, que pueden sangrar porque, mira, están comprimiendo las venas, ¿sí? Pero es en menor cantidad, ¿ya? El subceroso está por encima y el sangrado va a ser un poco, un poco más raro, ¿ya? Pero, ¿por qué sangra el submucoso? Pues, por la ubicación, mira, hay venodilatación, ¿ya? Entonces, son los miomas más sangrantes, los más, los más que asustan a las mujeres, ¿ya? En este caso. Entonces, considera esa parte anatómica, esa parte básica, ¿no? Rama de qué arteria es la arteria uterina, el rama de la arteria hipogástrica o arteria ilíaca interna, ¿ya? Acuérdate que la ilíaca externa son la que da de los miembros superiores, miembros inferiores, ¿ya? No te puedes equivocar, han preguntado también. Arteria ilíaca interna o hipogástrica arteriuterina. Arteria arteriuterina, arteria arcuata, arteria vena radial, arteria radial sigue, luego la basada y las espirales, y ahí acaba, ¿ya? Entonces, aquí el mioma que más sangra, el tumor ginecológico más frecuente, ensangrado, en este caso, genera fértil, es mioma submucoso, ¿ya? Mioma submucoso, no te puedes olvidar, ¿ya? No te puedes olvidar. Ahora sí, como ya respondimos a las preguntas, solamente es cuestión de darte algunos datos extras, ¿ya? Es como un repaso extra de esto. Mira, en el, aquí observamos una ecografía, ¿no? La psicografía, sobre todo se hace en las ecografías transvaginales, ¿ya? Si es que, por ejemplo, es un subceroso o es muy grande, se puede hacer una abdominal, pero el gol estándar es la resonancia magnética, ¿no? Pero mira, por ejemplo, el mioma, en este caso, es un mioma de qué tipo sería, acá sería un mioma submucoso, ¿no? ¿Por qué? Mira, está en la luz, y tú te das cuenta de esto que es el endometrio, el miometrio, y por afuera está la serosa, ¿sí? Entonces, es para que tú tengas en cuenta cómo se podría observar un mioma en la ecografía, ¿ya? Aquí, por ejemplo, mira, ve, está clarito, está cantado. Por ejemplo, acá, mira, ve, esto es, este, el, la luz del útero, ¿no? Por adentro, el endometrio, el miometrio, y acá está la capa serosa, y mira, aquí sería un mioma succeroso, ¿ya? Sería un mioma succeroso. Ya no es tan difícil observar los miomas en la ecografía transvaginal. Y, por ejemplo, acá, mira, ve, está grandote, ocupa la musculatura, la musculatura, mira, ve, la musculatura miometrio, sería un mioma intramural o un mioma interstincial, también, como lo conocen, ¿eh, chicos? Les doy otros datos que han preguntado también, y si no los han preguntado, son preguntas de visita. Siempre molestan a veces los, los docentes con esto, ¿no? Mira, ve, por ejemplo, estos miomas, tú sabes que estos miomas son dependientes de qué, de estrógeno, ¿sí o no? ¿Sí? Son dependientes de estrógeno. Entonces, el estrógeno, tú sabes que es un, hace mitosis, hace factor mitótico, proliferativo, ya, eso ya lo sabes, ¿no? El estrógeno. Entonces, si es que hay estrógeno, el mioma crece más. Entonces, cuando uno llega a la menopausia, los estrógenos disminuyen, caen, caen en picada, ¿no? Te produce toda la clínica, ¿no? De hipoestrogenemia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en la menopausia el estrógeno, perdón, en los miomas disminuyen? Es por el hipoestrogenismo fisiológico que hay, ¿sí? Porque estos miomas son dependientes de estrógenos. Entonces, la posmenopausia, la mujer que tiene su mioma probablemente ya no crezca, ¿ya? No todo es 100%, pero es más o menos la explicación fisiológica que puede tener, ¿ya? Otro, sales embarazada, ¿no? Cuando sales embarazada, el riesgo del mioma se reduce. ¿Por qué? Porque la hormona que aumenta más, ¿cuál es? Es la progesterona, ¿no? Y la interrupción a la exposición crónica de los estrógenos disminuyen. La hormona que crece, que crece, digo, la hormona que se sintetiza más es la progesterona, porque la misma palabra dice progesterona, que es pro la gestación, ¿ya? Otro, la menarquía precoz. Las chicas que han tenido la menarquía precoz, el riesgo es elevado, ¿ya? El riesgo es elevado. ¿Por qué el riesgo es elevado? Porque mientras más temprano la mujer inicia su menstruación, más tiempo va a estar expuesta a los estrógenos, más años. Entonces, más años posiciones de los estrógenos. Otro factor de riesgo, la obesidad, ¿ya? IMC mayor de 30 es elevado. ¿Por qué? Porque tú sabes que el tejido adiposo ayuda a qué? A que los estrógenos sean convertidos o haya mayor convención de andrógenos a estrógenos, ¿no? Tú sabes que los, el colesterol, la grasa es rico de andrógenos, ¿no? Para transformarse en estrógenos. Esto es un factor favorecedor para que el fuma crezca y el riesgo, ¿no? Otro, otro que, otro factor de riesgo que tienen que tener en cuenta, o bueno, protector podría ser entre comillas, ¿no? Es el tabaco, ¿no? El tabaco reduce. ¿Por qué? Porque el tabaco reduce la concentración de estrógenos, ¿ya? Se dice que reduce la concentración de estrógenos. Pero tú a la mujer no le vas a decir que fume, ¿no? Porque eso le puede llevar un cáncer de pulmón a lo lejos, ¿no? A un problema pulmonar. Entonces, ahí evalúas riesgo-beneficio, ¿no? Pero ahí están, ahí están. Los anticonceptivos orales combinados, ¿ah? Porque hay anticonceptivos que casi ya no se venden hoy en día, pero hay anticonceptivos que solamente son de estrógenos. Eso sí, te van a hacer que comente el mismo. Pero si es combinado, ¿no? ¿Por qué? Porque el estrógeno es, este, es contrarrestado por el efecto de la progesterona, ¿ya? Otro factor de riesgo que te puede elevar, bueno, son los antecedentes familiares y la raza negra, ¿no? Que ahí está la explicación dada, ¿sí? Por factores genéticos, etcétera. ¿Ya, chicos? Entonces, tengan, tengan eso en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, lo que preguntan es, ¿el tabaco es factor de riesgo o protector? Factor, protector. ¿Ya? Por el efecto antiestrogénico que tiene. ¿Ya, chicos? Entonces, acá la pregunta sería, la clave sería mioma sumucoso. Listo. Pasemos a la siguiente pregunta. Pasemos a la siguiente pregunta. Dice, mujer embarazada, ¿no? ¿Cuál es el requerimiento de ácido fólico? Esto apréndanlo porque preguntan requerimiento de hierro, preguntan requerimiento de ácido fólico, preguntan requerimiento de cálcio. ¿Ya? Incluso hoy en día se venden pastillas que son multivitamínicas, ¿no? Que tiene ácido fólico. Tienen todas las vitaminas. Tienen vitamina B. Todas las vitaminas que requiere la gestante, ¿no? Pero sobre todo son esos tres, ¿no? El ácido fólico, ¿no? Este, lo que requieren, ¿no? Los micronutines que requieren este ácido fólico, vitaminas, ¿no? Pero acá te preguntan ácido fólico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienes que recordar tú de la, de lo que te brinda la, la guía de Minza, ¿no? Se dice que el ácido fólico, ¿ya? Tiene que ser administrado desde la primera vez que la mujer se da cuenta que está embarazada. O sea, es detectada como embarazada. Es su primer control. Y lo recomendable es que le den, este, previo a los catorce semanas, ¿no? Previo a las catorce semanas. ¿Sí? Previo a las catorce semanas. Pero ahora, si tú ves acá la mujercita, tú sabes que las mujeres cuando están embarazadas, la mayoría, no digo todas, la mayoría se eleva la beta-HCG, ¿sí o no? Y esa beta-HCG, ¿qué hace? Puede provocar náuseas y vómitos. Es por eso, es por eso, ¿ya? Es por eso que se recomienda recién ingresar el ácido, perdón, el hierro. El hierro recién se ingresa, junto con el ácido fólico, recién se ingresa a partir de la catorceava semana para arriba. ¿Por qué? Porque si tú te acuerdas, la beta-HCG, está elevada hasta la doceava semana, ¿no? Pregunta examen también. ¿Cuál es el pico máximo de la beta-HCG elevado décima semana? ¿Sí? Entre ocho, doceava semana, y si la beta-HCG está elevada, eso provoca náuseas y vómitos, ¿sí o no? Activa lo que es, este, o estimula lo que es el centro del vómito. Es por eso que el hierro recién se ingresa a la catorceava semana en promedio. Y el calcio también, pues, ¿no? El calcio también, he visto que podría generar vómitos también, pero, bueno, acá considera ingresarlo a partir de la veintidós semana. Algunos consideran veinte semanas, ¿ya? El calcio es dos mil miligramos que se da, ¿ya? Entonces, aquí lo que te preguntan, bueno, es cuánto de hierro, ¿no? Pero ya sabes, perdón, de ácido fólico. Ácido fólico menor a catorce, a partir de la catorceava semana, se ingresa el ácido fólico, pero ya junto con el hierro, sigue el ácido fólico. El ácido fólico sigue hasta finalizar el embarazo, pero se ingresa el hierro a la catorceava semana y el calcio ingresa todavía a la veintiuno, veintidós semanas. Algunos consideran veinte semanas, ¿ya? Y acá está, pues, ¿no? Mira, pregunta examen también. El pico de la beta-HSG, ¿ya? La hormona del embarazo, por así decirlo. Y esta beta-HSG puede causar vómito, ¿sí? Y esta es la beta-HSG la que está elevada en la mola, la molita y la altiforme, ¿no? Que está elevada. Bueno, por ahí seguro habrá preguntas de eso. Pero, pregunta examen, ¿cuál es el pico máximo de beta-HSG décima semana? ¿Ya? Octava a doce semanas, ¿ya? Es por eso que el hierro recién se ingresa aquí, ¿ya? Porque el hierro también puede causar nausias y vómito. ¿Ya? Entonces, el ácido fólico, ya yendo a la pregunta, el ácido fólico, ¿ya? Que se brinda es de quinientos miligramos, ¿no? En este caso de, perdón, de quinientos miligramos, es de, bueno, es de cero punto cinco gramos, miligramos, ¿no? Pero en este caso lo ponen como quinientos microgramos, hasta las treceavas semana de gestación. Pero, 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 cuando ya ingresa a la catorceava semana para arriba, ¿no? Hasta la final de la gestación, lo que te recomienda es bajar un poco la dosis porque ingresa el hierro a cuatrocientos microgramos, ¿no? Que es la tableta de cero punto cuatro que viene, ¿sí? Y va a ir acompañada de sulfato ferroso, hierro elemental, ¿no? Sesenta miligramos. Tú sabes que la tableta viene de trescientos, ¿cuánto es la hierro elemental? Es la quinta parte, ¿no? Trescientos entre cinco es sesenta, ¿sí? Y debe continuarse hasta el segundo mes después del parto, ¿no? Es lo que consideran acá, ¿eh, chicos? Entonces, ese dato, acuérdense ya, antes de las trece semanas, perdón, antes de las catorce semanas, quinientos microgramos de ácido folio. Pasadas las catorce semanas, cuatrocientos, pero ya con ácido, pero ya, pero con hierro, ¿sí? Con sulfato ferroso, ¿ya? ¿Y por qué se da, y por qué se da, este, bueno, desde la primera consulta o desde antes de las catorce semanas? Porque tú sabes que en la tercera semana en promedio de gestación, en el periodo embrionario es donde se está formando el tubo neural. Y tú sabes que el ácido folico sirve para que se cierre el tubo neural, ¿sí o no? ¿Y el tubo neural para qué sirve? Para que embriológicamente se forme el sistema nervioso central, la masa encefálica, la médula espinal, ¿no? Todas esas cuestiones. Entonces, este, ayuda para que haya un buen desarrollo del sistema nervioso central. Y cuatro días o siete días después se cierra, ¿ya? Entonces, ¿para qué es el ácido folico necesario? ¿Por qué? Porque si hay un déficit que te puede causar, te puede causar defecto del, del cierre del tubo neural, te puede causar espina bífida, que son preguntas de misología, ¿no? Te puede causar anemia megaloblástica, ¿no? Por déficit de ácido folico. Te puede causar algunos problemas en el labio leporino, fisura palactina, deformaciones cranofaciales, bueno, defecto del tubo neural que acá lo ponen así por separado. Pueden incluso causar irretabilidad, pérdida de memoria, disminución de las defensas, el sistema inmune, etcétera. Entonces, aquí la clave sería 400 microgramos, ¿ya? ¿Lo considera 400 microgramos? Este, ¿por qué no 500? Porque son más semanas, pues, ¿no? Son, a cambio, con 500 son las, son 13 semanas, pero en cambio ya, este, con 500, con 400 microgramos ya son más, son más semanas, ¿no? Son más de 27, son 27 semanas aproximadamente. ¿Ya listo, chicos? Pasamos a la siguiente pregunta. Mujer gestante de 34, de 34 semanas que presenta inmediatamente después del acto sexual, o sea, después de tener relaciones sexuales, o sea, es gestante y tiene relaciones sexuales, ¿ya? Y lo que siempre preguntan, ¿es bueno tener relaciones sexuales cuando uno tiene un embarazo? No, no es malo, ¿ya? No es malo. Hay ciertos factores que tienes que tener en cuenta, ¿ya? Pero se ha visto en estudios que las mujeres, conforme pasen las semanas, se extienden a tener relaciones porque puede causar el daño al bebito, dicen, pero no, no se ha visto que no, no hay mucho, mucho que digamos, no está en controversia, pero a los estudios apuntan que no. Mira, es gestante de 34 semanas y presenta sangrado después del acto sexual, ¿ya? Sangrado genital. Y no tiene dolor. Acá está la clave, chicos. Primero, el tiempo es 34 semanas y es tercer trimestre, ¿no? Es ya segunda mitad del embarazo y tiene sangrado. Entonces, tienes que pensar en las causas de hemorragia del segunda mitad del embarazo, del tercer trimestre. Y además, tienes sangrado genital y no hay dolor. Si te hubieran dicho que es un sangrado, por ejemplo, rutilante, ¿no? Podría apoyarte también al diagnóstico. No hay dolor, no hay contracciones, no hay nada. Te preguntan cuál es el diagnóstico más probable. Entonces, aquí tú tienes que estudiar lo siguiente. Hay varias situaciones que te pueden causar hemorragia en el tercer trimestre o en la segunda mitad del embarazo. Una es la placenta previa, otra es el desprendimiento prematuro de membrana, normoincerta, la rotura uterina, la basa previa y el desgarro de canal, bueno, plando en el parto, ¿no? Ya es cuando sea el parto. Pero ahora, ¿por qué? Esta pregunta me ayuda o me apoya a repasar un montón de cosas, ¿ya, chicos? ¿Ya? Esa es la idea de estos repasos que ustedes, esta horita que están acá conmigo, repasen, ¿no? Recuerden algo, ¿no? Quizás ya ustedes lo van a leer. Pero tienen toda la mañana y toda la noche, toda la tarde y toda la noche, ¿no? Quizás están libres sus 15 días, ¿no? Bueno, ya. Entonces, lo primero que tienes que pensar ante una hemorragia de tercer, de, bueno, segunda mitad del embarazo, tercer trimestre, es lo más frecuente de la placenta previa. Es lo primero que deberías pensar. Y además, te dice que es indoloro y el sangrado vaginal puede ser rutilante, rojo rutilante. Y después del acto sexual, eso apoya mucho eso, ¿ya? Pero estos son tus diagnósticos diferenciales que ya te señalé. Ahora, mira, cuando nosotros hablamos de placenta previa, ¿ya? Aquí, ojo, ¿ya? ¿Qué tienes que prestar atención? Vamos a repasar, ¿ya? Placenta previa, hay situaciones, pues, ¿no? Hay más clasificaciones, ¿ya? Pero acá te he colocado lo fundamental, ¿ya? Lo fundamental. Es uno la placenta previa marginal. Con su propio nombre dice, previa, ¿por qué? Porque la placenta está previa a la ubicación del feto. La placenta debería estar en el fondo del útero. No debería estar en el orificio cervical, ni cerca del orificio cervical. Placenta previa porque está previa a la ubicación del útero. Y marginal, ¿por qué? Porque está en el margen del orificio cervical interno. Está ahí en el margen, ¿sí? Si fuera inserción baja, sería dos centímetros por encima. Ya, pero eso de dos centímetros por encima, ya, bueno, son peculiaridades, ya, ¿no? Es para especialistas, ya, eso que lo vean. ¿No? Pero bueno, ya, placenta previa marginal. Luego, la placenta previa parcial, donde parcialmente ocluye el orificio cervical interno, ¿no? Y la placenta previa total. Si tú te das cuenta, mira, conforme la placenta se va acercando más al orificio cervical, el sangrado aumenta, mira, el sangrado aumenta, ¿sí? El sangrado aumenta. Entonces, imagínate, imagínate, ya, imagínate, por ejemplo, acá, que un genital, en este caso, el pene, ingrese hasta acá, ¿no? Ingrese hasta acá, choque con el orificio cervical. No va a dañar, no va a hacer contacto con el orificio cervical externo, sobre todo, y bueno, va a generar daño acá. Y puede generar mayor hemorragia, puede generar sangrado después de un auto sexual. Entonces, lo primero que deberías pensar es en placenta previa, uno por su frecuencia y por las características que te están dando, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí están las características, pues, ahí está, la imagen habla por sí sola. Mira, se dice que el sangrado es rojo brillante, rojo rutilante. Esa pregunta, no recuerdo dónde lo vi. Sangrado rojo rutilante, de hachazo marca su placenta previa, ¿no? Pero, este, estado general, bueno, está normal, ¿no? Y el dolor, no hay dolor, es indoloro, es indoloro, ¿ya? El estado fetal no está afectado y, bueno, hay riesgo de prematuridad, ¿no? Estos niños, placenta previa, podrían tener la probabilidad de ser cesariados, ¿no? Porque si es oclusivo total, no hay marcha que dar, ¿no? Ni atrás ni hacia adelante. Ahí tienes que tú hacer cesárea, de arranque, oclusivo. Pero si es que es marginal o inserción baja, incluso dicen que la inserción baja a partir de la 30 semana, puede incluso desplazarse hacia el fondo, ¿no? Y terminar siendo un parto vaginal. Pero parto vaginal en lo posible, pero si es total, cesárea, ¿ya? Pero ahora, esta placenta previa, ¿qué factores de riesgo tiene? Son las cicatrices uterinas. Que el embarazo sea múltiple, la multiparidad del tabaco y la edad avanzada. Pero, sobre todo, aquí, el factor de riesgo que más han preguntado es esta cicatriz uterina. ¿Por qué? Porque, este, en esta cicatriz que uno ha tenido previamente en un embarazo previo, sabes que el corte se hace acá, ¿no? Se hace acá en el segmento inferior. Entonces, donde hay esa inserción, hay un corte que uno hace cuando hace una cesárea. Si es cesareada anteriormente, o tiene una cicatriz ahí, la placenta previa se implanta ahí, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese sería un factor de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta tú? Te dicen, mujer, gestante, 34 semanas, hemorragia del tercer trimestre, del segundo a mitad del embarazo. Tiene una hemorragia vaginal indolora, ¿no? Y, bueno, con el acto sexual, en este caso, ha sido aumentada esta hemorragia, ¿sí? Está en el segundo o tercer trimestre, ¿sí? La parte final del trimestre del embarazo. Y, además, es indoloro y hay sangrado. Entonces, lo primero que tienes que pensar es en placenta previa, ¿sí? Entonces, mira, ¿qué es lo que te da la literatura? Cuando hay placenta previa, incluso cuando hay aborto espontáneo, se tiene que evitar el coito, ¿ya? Y hay que evitarlo. Te estoy diciendo que, por ejemplo, puedes tener coito o relaciones sexuales si es que no tienes ningún de estos problemas. No le va a generar daño al feto, ¿no? Pero, si es que tienes estas condiciones de placenta previa, ten cuidado, ¿no? O tienes riesgo de aborto, ten cuidado, ¿no? A mí no hace trabajo de parto, ten cuidado, pero es mejor no hacerlo. ¿Ya, chicos? Entonces, aquí la clave es placenta previa, ¿ya? Pero me tomó la molestia de tratar de explicarles una por una de estas patologías por qué han preguntado, ¿ya? Entonces, ya revisamos placenta previa. Ahora vamos a revisar desprendimiento prematuro de placenta, normo incerto. Entonces, igualito, ¿no? Igualito, igualito. Acá hay dos situaciones, chicos. Dos situaciones. Bueno, la placenta puede desprenderse, pero puede desprenderse en este caso, en este caso, de una forma parcial, por así decirlo, al costado, entre la decidua, ¿no? Entre la decidua y la placenta, la decidua y la placenta, y puede generar un sangrado, ¿no? Aquí, a un cisayamiento, un sangrado, ¿no? Y ese sangrado puede salir por el orificio cervical y sale por la vagina, ¿no? Y puede generar una hemorragia externa. Pero puede que ese sangrado ya no sea lateralizado, ¿no? Si no sea en el fondo del útero y puede generar una hemorragia, pero interna y está oculta. Entonces, mira, acá hay mayor acumulación de sangre. Entonces, la paciente, por ejemplo, puede venir con shock hipovolémico, se está chocando y uno no encuentra sangrado, pero dice, pero no está sangrado. No, probablemente es un sangrado interno, ¿ya? Es un sangrado interno, ¿no? Igual acá, ¿no? El niño también puede obstruir con la cabeza, puede obstruir el canal del cervix, ¿no? Y también se genera más complicación. Y el sangrado no sale porque el sangrado acá está oculto, ¿ya? Entonces, ante esas situaciones, ¿cuál es la clínica? O más o menos los datos que te podrían hacer sospechar de un DPP-NI es que el sangrado puede ser escaso y oscuro. Si el sangrado es escaso y oscuro, puedes pensar en una hemorragia externa, ¿no? En este caso. Pero a comparación, por ejemplo, de la placenta previa que era rojo brillante, rojo rutilante, ¿no? Acá es rojo oscuro, ¿sí? Rojo vinoso también le llaman, ¿sí? Y el estado general puede estar malo porque la sangre puede estar acá oculta y la mamá se puede estar chocando. Hay sufrimiento fetal, ¿no? Puede haber dolor abdominal a la apropiación. El estado fetal puede estar afectado, puede haber riesgo de hipoxia, de muerte. Hay dolor, sí hay dolor, acá sí hay dolor, ¿ya? Y acá hay hipertonía, hay tetania, ¿no? Puede haber contracción, este, ahí puede haber, este, el tono muscular está, está muy aumentado, ¿no? Y acá, ¿cuál es el factor de riesgo que han preguntado? ¿Cuál es el factor de riesgo? Acá es la hipertensión arterial, la preeclampsia. Son los factores de riesgo que están más asociados, ¿ya? En lo que es el desprendimiento prematuro de placenta. Y además, si tú te das cuenta que aquí hay acumulación de sangre, va a haber un consumo de qué, de coágulos o no, y coágulos que es sinónimo de plaquetas, de factores de coagulación sobre todo. Entonces, si te preguntan dónde hay, este, plaquetopenia por consumo, ¿no? En este caso, el desprendimiento prematuro de placenta. ¿Ya? Puede haber poliagnios, también un factor asociado, cordón corto, multiparidad, el alcohol y el tabaco, ¿ya? Pero el diagnóstico es clínico, puede hacerse una ecografía transvaginal también, o ecográfica abdominal. Y acá, de hecho, que la cesárea es urgente, pues, ¿no? Aquí tienes que hacer un cesárea urgente, ¿ya? En este caso, la cesárea es urgente. Y, chicos, entonces, consideren ese detalle, ¿ya? Del DPP-NI, desprendimiento prematuro de placenta, ¿ya? Ahora, listo. Ya revisamos DPP, ahora vamos por rotura uterina. Su propio nombre dice, ¿no? El útero se ha roto. Se ha roto el útero. Y donde ves que se ha roto, es sobre todo en el fondo uterino, ¿no? Pero a través de una cicatriz, una incisión de cesárea previa también, ¿no? Puede que a través de la cicatriz el niño salga. Pero esto también se da, por ejemplo, se puede dar, por ejemplo, en chicas que han abortado, ¿no? Se les ha hecho un aborto y, por ejemplo, consumieron el misoprostol, ¿no? Y están cesareadas previamente, hay riesgo uterina también, ¿ya? Pueden estar uterina. Y también puede haber, hay una rotura del segmento uterino inferior por el ligamento ancho. Es una cosa que es rotura uterina, ¿ya? No es tan frecuente hoy en día, pero, bueno, la clínica es que es brusco, pues, es de inicio brusco, ¿no? Y es una hemorragia variable. Aquí sí se puede estar recontrachocando, pues, ¿no? Imagínate, ¿sí? Chodo hipovolémico, puede haber hemoperitoneo, la cavidad peritoneal se llena de líquido, ¿ya? El estado de la madre es muy malo. Puede haber un dolor intenso. El niño puede estar muy afectado. Puede tener alta mortalidad. Lo más probable es que muera el niño, ¿sí? Sí, acá sí hay dolor, hay atonía de la musculatura y el factor de riesgo más frecuente acá es la cicatriz uterina, ¿sí? Cicatriz uterina previa. Y, de hecho, que si haces el examen físico, vas a encontrar su brazo, lo vas a palpar, ¿no? Su brazo, su codo, su manito, lo vas a palpar, ¿sí? Y, este, hay cese de la dinámica uterina y acá tiene que hacer cesáreo urgente, ¿no? Se repara y se hace la histerectomía si es que es necesario. Si no, no, pues, ¿ya? Pero eso es a consideración, ¿ya? Estas imágenes son más o menos para que te guíes, para que tengas un refresco de tu mente. ¿Sí, chicos? Entonces, ya hablamos de placenta previa, ya hablamos de DPP, ya hablamos de rotura uterina, ahora vamos con la vasa previa. Su propio nombre lo dice, ¿no? Vasa previa. Eso quiere decir que hay vasos previos, ¿no? Vasos previos, ¿dónde? Que están cerca al orificio cervical interno. Están previos al niño, están previos a la cabeza del niño. ¿Y eso por qué? Porque vasos de cordón umilical, como puedes observar ahí, vasos de cordón umilical se insertan en la placenta. Y, por ejemplo, cuando uno rompe la fuente, por así decirlo, hace una amniorexis, rompe la fuente, sale el líquido amniótico, pero como hay bajos sanguíneos ahí, sale y sandra. Entonces, ¿cuál es el antecedente ahí que está asociado? Es esto, pues, coincide con la amniorexis, ya sea espontáneo o provocado. El líquido amniótico sale teñido con sangre. La mamá, o en este caso, está muy afectado, el niño, hay una elevada mortalidad, ya que la sangre es de origen fetal, viene del cordón umilical, ¿sí? Y la inserción velamentosa del cordón umilical. Las preguntas de examen vienen así. Te dicen, este, se le hizo el tacto vaginal, se rompió la fuente y en la fuente se salió sangre. Las posibilidades, vas a previos. No es infrecuente, es infrecuente, pero te lo pongo. Lo más frecuente que tienes que saber acá, si quieres repasar, es placenta previa. Ya, pero te lo digo porque han venido preguntas. Vasos que laten en la bolsa amniótica y acá la cesárea es urgente, bueno, urgente, recontra urgente. Ya, acá sí hay sufrimiento fetal y riesgo fetal, ¿eh, chicos? Y por último, por último, otro, otro sangrado vaginal durante la gestación o, bueno, en el parto que tienes que considerar, ya tienes que considerar, este, es el desgarro blando, ¿no? En este caso, vaginal, ¿no? Y eso se da sobre todo en niños macrosómicos, pues, ¿no? Que son cabezones, son grandes. Pero acá tienes para que recuerdes, solamente repases, las sedaciones perineales de primer grado, ¿no? Acá hay la sedación, en este caso, de piel sobre todo, ¿no? La sedación de segundo grado, aquí ya está piel, músculo, ¿no? Como puede ser la musculatura. Incluso hasta el desgarro del clítoris, también como está acá arriba, ¿sí? La sedación de tercer grado, ya ahí compromete ya piel, músculo, incluso los esfínteres, esfínteres anal externo, ¿sí? Y, bueno, la sedación alta, en el cual, este, puede ver ya desgarro, sobre todo en el cuello uterino, en el fornix posterior de la vagina. ¿No? Y puede haber, este, desgarro tras la salida del feto, rojo, la cuantía es variable, ¿no? Puede ser por un parto muy instrumentado, ¿no? Por haber hecho una episiotomía o algún desgarro, o por macrosomía fetal, que es el factor de riesgo. Si te ponen en caso clínico, macrosomía fetal y hay sangrado, que no se detecta o no se sospecha en este caso, y causa todo ese desgarro, que estás viendo ahí en las imágenes, que hablan por sí solas, ya ese sería un factor de apoyo para que puedas marcar la pregunta, ¿no? Por eso estos son pepitas, ¿no? Algunos datos que tienes que tener en cuenta, ¿ya, chicos? Siguiente pregunta, ¿ya? Siguiente pregunta. Son 40 preguntas nomás, ya aquí termina la pregunta 40. ¿Ya, chicos? Dice, ¿ya? Nos pregunta, durante la reanimación neonatal, ¿cuáles son los signos que deben evaluar? Ya, mira. Aquí lo que tú tienes que tener en cuenta es lo siguiente, y son cosas muy, pero muy puntuales. Ya. Muchas veces se han hecho estudios, chicos, ¿no? Incluso con, hablando con pediatras, incluso con neonatólogos, para que uno maneje RCP tiene que practicarlo, pues, ¿no? La teoría puede estar ahí, pero uno no lo practica, se olvida. Incluso hay estudios donde se ve que incluso asistentes en neonatología y pediatría no manejan bien RCP porque no lo practican. Y se ha visto también en estudios de que conforme pasa el tiempo, pasan un mes, dos meses, se olvidan, ¿ya? O sea, conforme pasan dos meses, incluso los asistentes se olvidan. ¿Y quiénes se olvidan más? Sobre todo los asistentes que son mayores, ¿no? Si compara los mayores con los residentes, los residentes quizás están más actualizados, ¿no? En la práctica o los asistentes jóvenes, ¿no? Entonces, considera esos detalles, ¿no? Pero bueno, ya. Mira, a ver. Ante un paciente que tienes que hacer reanimación neonatal, ¿ya? Reanimación neonatal, tienes que considerar lo siguiente. Tiene que haber un asesoramiento prenatal, ¿no? En este caso, para que hagas RCP, tienen que estar un equipo entrenado, ¿ya? Si es así, mejor no hagas. Si no es así, mejor no hagas RCP. Si no tienes el equipo, no tienes el equipo verificado, ¿no? No tienes todo tu endotraqueal, tu laringoscopio, tu bambú, todas esas cuestiones, tu mascarilla, todo. Si no tienes eso, mejor no lo hagas, ¿no? Entonces, tiene que haber un asesoramiento prenatal, una exposición informativa para el equipo. Si es que está eso, si el niño nace, entonces, tú tienes que tener en criterio esto. Son tres preguntas que vas a hacer. Si el niño nace a término, ¿ya? El término, si es un paciente de término, ¿ya? Si es de término, ¿sí? Si es de término, pero no lo puedo, no lo puedo escribir acá, que raro. Se me colgó la mano, se me colgó la mano, ¿ya? Si es que el niño es término, si es que el niño tiene un buen tono, si es que el niño es término, si el niño tiene un buen tono y si el niño llora, ¿ya? Entonces, una forma como tú puedes memorizarlo o acordarte, es la DTR, ¿no? De término, tono y llora. O respira y llora. DTR, ¿ya? De término, tono y llora. Si es que tú te haces esas tres preguntas y a las tres, a las tres, el niño es a término, ¿no? O sea, tiene más de 37 semanas, tiene buen tono muscular y respira o está llorando. Pero si tiene respuesta así a las tres, lo que se tiene que hacer es que permanezca junto a la madre, ¿no? Durante la tensión que se le da, pues, ¿no? Ahí se la pega pecho con pecho, ¿no? El apego, todo eso se lo calienta, se lo mantiene en temperatura normal, ¿no? Se despeja las vías aéreas si es necesario, ¿ya? No se aspira a todo niño, ¿ya? Porque si tú aspiras a un niño y no tiene depresión respiratoria y tú aspiras por aspirar, en este caso primero se aspira a la boca, luego a la nariz, ¿no? Por ser una cavidad más grande en la boca. Pero si es que tú aspiras por aspirar, puede generar un reflejo vagal. Y si generas un reflejo vagal, ¿el vago qué hace? Baja la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y ahí sí lo vas a fregar. Entonces, si es que responde sí a las tres preguntas, haces esto. Pero si no, basta que una no tenga, basta que tú digas, ah, no, el niño no es a término, no tiene buen tono, o no llora, basta una. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? ¿Lo calientas al niño? No, lo calientas, lo secas, mantienes una temperatura ideal, idónea, que algunos dicen 24, 25, 26 grados, ¿sí? Lo pones en posición neutra, no, lo pones en posición neutra al niño, posición neutra, para ver la vía aérea, en este caso para despejarla. Y despejas la vía aérea, si es que hay secreciones también, ¿no? Si es necesario, lo secas y lo estimulas, ¿no? En este caso, este, lo que tiene que hacer es lo primero, ¿no? Acuérdate de hace, ¿no? Aspiras secreciones, si es que lo hay, lo secas y lo estimulas. ¿Y dónde estimulas al niño? Estimulas en el dorso de su espaldita, en la espaldita, o estimulas la planta de los pies. Pero no es un estímulo muy fuerte, ¿no? No vas a también apretar las piernas y la espaldita, ¿no? Es un estímulo más o menos llevadero. Y eso lo hace la práctica, ¿no? No te voy a decir cómo tienes que hacerlo a la intensidad, pero eso es la práctica. No se recomienda ni tan fuerte, ni tan suave, ¿no? Pero suavecito, ¿ya? Entonces, después de eso, tú qué tienes que hacer inmediatamente, ¿no? Dicas inmediatamente. Evaluar la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca es menor de 100, es decir, que la frecuencia cardíaca es menor de 100, y evaluar el esfuerzo respiratorio. Si es que hay una respiración anormal, ¿ya? Si hay una respiración anormal, tienes que evaluar. Entonces, durante la reanimación neonatal, ¿cuáles son los signos que deben evaluarse? Son estos. Esfuerzo respiratorio y la frecuencia cardíaca que sea, en este caso, que no sea menor de 100. Si es que el esfuerzo respiratorio, tú encuentras que hay apnea, ¿no? Hay apnea. Este, hay boqueo, ¿no? El niño está boqueante. Este, consideras eso. Si es que lo hacen, pregunta examen. ¿Qué es lo primero que se hace? Se hace ventilación a presión positiva. Se hace ventilación a presión positiva. Si no, busca si es que tiene alguna dificultad respiratoria, si tiene cianosis periférica, ¿no? O persistente, en este caso. Y si es que lo tiene, ya colocas, este, en posición de despejar la vía aérea y monitoreas la saturación de oxígeno, al igual que si es que salieron positivas estas respuestas. Consideras el electrocardiograma. Pregunta de examen, chicos. ¿Dónde se hace, este, o se mide la saturación de oxígeno en estos recién nacidos? Dentro de los primeros 28 días, se hace en el brazo derecho. Se hace en la región pre-ductal. ¿Y por qué? Porque tú te acuerdas que el lúcus arterioso, bueno, acá no se nota mucho, pero acá el lúcus arterioso comunica la arteria pulmonar con el callado de la aorta, ¿no? Pero está por delante de la arteria carótida del lado derecho, ¿sí? O la arteria brachiocefálica del lado derecho. Entonces, si es que tú mides, en esto, la saturación de oxígeno, lo pones en el brazo derecho, o en la mano, en la muñeca derecha, vas a evaluar la cantidad de oxígeno que llega al cerebro, porque de aquí sale la arteria brachiocefálica derecha, ¿sí? Y el conducto arterioso persistente está por delante, ¿sí? Entonces, no engloba, no engloba a esa arteria brachiocefálica derecha. ¿Por qué no lo haces ni en el brazo izquierdo, ni en las piernas? ¿Por qué? Porque a partir de ese, ya hay circulación que va hacia el brazo izquierdo y a las piernas, y ya es una sangre mezclada, ya está, ya es post-ductal. Y es una sangre mezclada, y te va a dar un valor falso. Ya es por eso que la saturación de oxígeno se hace en el, en la mano derecha, en la muñeca derecha, el fetito, ¿ya? Y acá está la explicación, mira, la explicación está acá, ¿ya? Si es que tú lo haces pre-ductal, ¿sí? Es la sangre que va a ir, mira, bien oxigenada, bien rica, va a ir bien oxigenada, ¿sí? Y va a ir la sangre que va a perfundir el cerebro, pre-ductal. Pero si tú lo haces post-ductal, esta sangre ya se ha mezclado en el ducto arterioso. Ya se ha mezclado, entonces es una sangre mezclada, ¿sí? Entonces te va a dar un falso valor. ¿Ya, chicos? Entonces esa es la consideración que tienen que tener. Y, este, siguiendo con esto, siguiendo con esto ya, con este esquema, esto, esto se hace en un minuto, ¿no? Como su nombre acá dice, un minuto. Si no, haces ventilación positiva. Entonces, si tú al hacer ventilación positiva, al hacer ventilación positiva, ¿ya? Este, y la frecuencia cardíaca sigue menor a 100 latidos por minuto. Si es que no le está, lo atiendes, ¿no? Haces la atención posterior, la reanimación, y eso es un análisis del equipo, ¿no? Probablemente algo está fallando ahí. Y, otro dato que también tienes que tener en cuenta, mira, a ver, antes de que avance ya, antes de que avance, es la saturación de oxígeno en estos niños. Cuando el chibolito nace, cuando el chibolito nace, nace con una saturación de oxígeno bien baja, mira, de 60 a 65 en primer minuto. Luego, va a ir aumentando de 5 en 5, mira, en este lado, más 5, más 5, más 5, más 5, en los 5 primeros minutos. Y, luego, acá le sumas más 10, más 10, en el minuto 10. ¿Sí? Otra forma como puedes aprenderlo, o sea, en el minuto 10, tiene una saturación ya de una persona normal, entre 85 y 95. Otra forma como puedes aprenderlo es lo siguiente, ¿no? Puedes aprenderlo así también. Números impares, ¿no? El número 1 es impar, entonces 60. El número 3 es impar, 70. ¿No? El número 5 es impar, 80, ¿no? De 10 en 10. Y los pares son estos, ¿no? 65, 75, 85. Otra forma como puedes aprenderlo. Ya ves tú cómo lo aprendes, ¿ya? Pero el niño cuando nace tiene una saturación baja de 60 a 65. Y cuando ya tiene 10 minutos de nacido, tiene de 85 a 95. Tienes que considerar eso, ¿ya? Y la saturación de ejercicio no se hace pre-eductal, acuérdate, pre-eductal. Entonces, si es que la frecuencia tardíaca es menor de 100, ¿ya? Si es que lo es, ¿ya? Se verifica el movimiento del pecho y se hacen los pasos correctivos de la ventilación si es necesario, ¿no? Y se evalúa el tamaño del, de cómo se llama, del tubo endotraqueal, ¿no? La mascarilla laringea y si es necesario. Y aquí es donde se explica lo que tú ya debes conocer, ¿no? Bueno, aquí la pregunta es esfuerzo respiratorio y frecuencia cardíaca, ¿no? Era esto de acá, ¿no? ¿Sí? Ves el esfuerzo respiratorio y la frecuencia cardíaca. Ya, listo. Pero, aquí donde me estoy quedando, ¿no? Aquí tú tienes que acordarte de que tienes que evaluar es esto, ¿no? Esto de acá. El Mr. Sopa. No han preguntado. Hasta ahorita no han preguntado esto, pero solamente te lo voy a decir nada más. No te lo voy a leer. Solamente Mr. Sopa son iniciales, ¿ya? Que M de máscara, R de reubicación, la vía aérea, ¿no? Si no, si tienes que reubicar la vía aérea, tienes que colocarlo en posición neutra, el chivóloco, ¿no? Y, este, ver que no esté ni muy extendida ni muy flexionada la cabeza. Probablemente por eso no está haciendo efecto la ventilación positiva, ¿no? Ajusta la máscara. Succiona las expresiones boca-nariz si es necesario, ¿no? Bueno, boca abierta, ¿no? Abra la boca, levanta la mandíbula, la P de presión, aumenta la A de la vía aérea. Si es que corroboras todo el Mr. Sopa y si es así, regresas, pues, ¿no? Regresas. Pero si no, este, algo está pasando, pues, ¿no? Algo está pasando. Quizás la máscara no los ha ajustado bien. Si tú te das cuenta que es en forma de seno, el dedo pulgar, el dedo índice y los tres dedos por delante. Entonces, probablemente no estás ajustando bien la mascarilla, no la has puesto en posición neutra. Al niño, ¿no? La boca está abierta. No, la boca está, en este caso, tiene secreción o algo. Algo está pasando. Si no es así, sigues evaluando la frecuencia cardíaca. Si es que sigue siendo menor de 60. Uy. Si te sigue siendo menor de 60, ¿ya? Si te sigue siendo menor de 60, en este caso, como está acá. Si es que así lo es, ahí tienes que iniciar ya RCP, ¿no? Comprimes, compresión torácrica, lo intubas al niño y lo coordinas, ¿no? Haces coordinación, ventilación, compresión. Pregunta de examen. ¿Cuántas compresiones? Tres. ¿Cuántas ventilaciones? Uno. Tres ventilaciones. Tres compresiones, una ventilación. Y acá si das oxigenación, un por ciento, y acá si es necesario el EKG. Si es que tú haces eso y la frecuencia cardíaca sigue menor de 60, ya tienes que dar adrenalina. ¿Ya? Inotrópico, adrenalina. Ya eso ya es manejo ya extremo, ¿no? Si la frecuencia continúa por debajo de estos, considerar que el paciente está con hipovolemia o neumotoras, ¿no? Y ahí tienes que colocarle su tubo de drenaje, ¿no? O darle un inotrópico, si es que no es, o darle volumen fluido. ¿Qué, chicos? Entonces, este, más que todo eso, pues, chicos, ¿no? Ya, eso sería todo, ¿no, chicos? Ya, chicos, este, son once y media. Ya, hay más preguntas, ¿no? Que podemos ir regresando, pero creo que hasta acá llegaríamos.